Hitler, buen día para vos. Muy bien, como decíamos, Puerto Ciencia está cumpliendo 25 años. Esto para los que no conocen dónde está ubicado, por ahí para diferentes televidentes que nos están mirando de otro punto de la provincia. Esto es en calle Racedo, en instalaciones del ex ferrocarril. Lissandra, ¿me escuchás? Te recibimos. Ahora sí, ¿cómo va? Buen día. Y aquí nos encontramos porque este lugar, Puerto Ciencia, Susana, cumple 25 años. Este Museo Interactivo de Ciencias, donde acaba de llegar la escuela normal que están ingresando también los chicos. Allí vemos, para recorrer estas instalaciones, un museo que tiene muchas cosas para ver, para que ellos interactúen también con muchas propuestas y actividades, tantos años que está cumpliendo este lugar, tantas instituciones educativas también que han pasado aquí. Y nosotros nos vamos a acercar a Ezequiel Porte, quien es integrante y también docente. Bueno, actividades que se preparan en este marco, ni más ni menos que 25 años. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, sí, 25 años que tienen un recorrido muy grande y muy vasto del museo, tanto a nivel provincial, municipal, provincial, nacional, internacional también. Así que sí, muy contentos, digamos, por llegar a estos 25, que la verdad que no es nada fácil. Bueno, hoy ya con la visita de una escuela en particular, ¿tienen actividades pensadas para hoy concretamente? Sí, tenemos toda una jornada de toda la mañana y también por la tarde, con ya visitas programadas, con escuelas, con un cupo limitado de recepción. Una parte nos dividimos en grupo, va a ser adentro y gran parte va a ser afuera, digamos, al exterior, como para poder desarrollar las actividades del aire libre. Y dentro de las actividades que tenemos pensadas para hoy, tenemos un ecojuego, estamos trabajando en muchas actividades de ecología, un ecojuego que va a estar desarrollado en esta zona, una, después en el otro costado vamos a tener todo el desarrollo de una compostera para poder desarrollarla y que los chicos puedan aprender cómo hacerla y poder llevarla a sus casas. Y también tenemos el Jardín de las Mariposas, que ya hace un tiempo que lo estamos trabajando y es un lugar donde nosotros trabajamos con los niños también el poder plantar una semilla, que es una semilla de asclepia, que es una planta alojadora de las mariposas y que ellos se la puedan llevar a sus casas y también a las escuelas. Mirá que bueno, que buena propuesta. Ahora, además de esto que mencionabas, ¿qué se puede encontrar en el museo? Bueno, el museo, en su mayoría de las cosas, es un museo que tiene módulos o dispositivos lúdicos que nos ayudan a poder interpretar la ciencia de una manera mucho más dinámica y activa. O sea, nosotros tenemos que entrar o ver en el salón o cuando salimos afuera los módulos y tenemos que interactuar con ellos. Esto quiere decir hacer alguna acción con los módulos y los módulos responden algo a la acción que nosotros hacemos. De esa manera nosotros estamos mostrando qué es lo que la ciencia dice respecto a ese tema que se quiere mostrar con ese objeto. ¿Quién realiza los módulos? Nosotros mismos. Nosotros somos los que desarrollamos, los vamos modificando también dependiendo del transcurso del tiempo. Vemos cómo los participantes interactúan con ellos. Entonces nosotros los diseñamos, los armamos y los reparamos. Claro, me imagino que en estos 25 años hubo modificaciones. Sí, hay módulos que son incluso de los primeros que hubo de allá, de hace 25, 24 años. Y últimamente nosotros estamos desarrollando algunos que tienen mucho más que ver con lo que es la Facultad de Ingeniería, que es a la cual nosotros pertenecemos. Nosotros somos el Museo Interactivo de Ciencia dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Así que sí, estamos siempre en constante movimiento con respecto a los módulos. Bueno, aquellas instituciones que quieran venir a recorrer, a visitar el museo, ¿cómo pueden hacer? Lo pueden hacer mediante nuestro correo electrónico que es portosciencia.ingenieria.uner.edu.ar, también por nuestras redes sociales, tanto Facebook por Instagram y también por nuestros teléfonos que también están colgados en las redes sociales. ¿En qué horarios están abiertos? En el momento, como ustedes estamos llegando a fin de año, estamos con muy pocas posibilidades de horarios, pero es de 9 a 11 y de 15 a 17 horas. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias, que anden muy bien. Muy bien, 25 años de este Museo Interactivo, entonces, de Ciencia, Puerto Ciencia. Susana, aquí ubicado en calle Boulevard Racedo, donde, bueno, hoy se espera una jornada muy activa con la visita de distintas instituciones educativas. Hacer un poco más amena esta cuestión de la ciencia, más interactiva, justamente como la palabra lo dice. A través de la propia experiencia de los mismos alumnos, bueno, ir teniendo conocimiento de distintos módulos que los fabrican ellos, los mismos docentes que pertenecen, como decía muy bien Ezequiel, a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Muy bien, Lisandra, muchas gracias por este contacto. Vamos a estar ampliando nuestra edición informativa del mediodía. Gracias, hasta luego.